Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy vamos a hablar de Strongman, de un evento de Strongman nuevo que se va a realizar el 11 de abril en Brahim, el circuito internacional, espectacular, 350.000 dólares en premios, lo nunca visto en Strongman, pensemos y recordemos que hasta este año pasado, 2019, los premios más altos lo tuvieron, pues como siempre, el Arnold Strongman con hasta 150.000 dólares a repartir entre todos los competidores, la World Ultimate Strongman, la August también, que también la hicieron, 150.000 dólares en premio, y luego por último, la WSM, la World Strongest Man, también 150.000 dólares en premio y aquí, este año, la August, la World Ultimate Strongman, hacen un evento que le van a llamar The Best in the Middle East, básicamente, 350.000 dólares para los mejores Strongmans, en los cuales Haftor ya ha asegurado que va a ir, Mateos Kielikovsky también, los hermanos de Stoltman también han dicho que van a ir, Eddie Hall va a ir, pero supongo que va a ir como invitado, como guest, ¿no? Pues para estar allí, comentar, etcétera, etcétera, ayudar a sus compañeros, pero uno de los temas, ¿no? Porque básicamente, este año, para quien no lo sepa o no haya visto mis anteriores vídeos, es que el Arnold Strongman, el peso muerto lo va a dejar para el día 2, por lo tanto, es bastante improbable, es bastante improbable, ni que haya premios por el récord del mundo, que algún levantador intente levantar 500, un kilo, básicamente, porque sí, es la Elephant Bar, perfecto, pero vendrán del viernes, cansado de las 2, 3 pruebas que tienen el viernes, para hacer el sábado peso, muerto. ¿Por qué lo ha hecho esto probablemente Arnold Strongman? Pues bueno, básicamente, recordemos que el año pasado, pasado, en peso muerto, se lesionó Caron, se lesionó Jerry Pritchett, quedó bastante mermado, Brian Shaw también se lesionó, por lo tanto, supongo que, viendo como fue el año pasado, este año quieren evitar estos líos, teniendo solo 8 atletas, o 10 atletas, pues probablemente no querrán que vuelva a pasar esto, entonces lo han dejado para el segundo día, por lo que es bastante improbable que algún levantador intente los 501 kilos. Sin embargo, en este evento que va a montar la US, sí que van a poner como primer, como primer evento, el peso muerto, con una Deadlift Bar, ¿vale? Con una Deadlift Bar, al igual que lo consiguió Eddie Hall, y podrán utilizar la trusa de peso muerto, esa trusa que utilizó Eddie Hall, que mucha gente, ¿no?, que no lo sabe, que dice, hostia, es que Eddie Hall lo levantó, no lo levantó Rao, Eddie Hall, se utilizó una trusa que le dio unos cuantos kilos, ¿cuántos dan? Pues no lo sé, supongo que a 400 y pico kilos, pues te dará bastante, a lo mejor a una persona normal le daría 5 o 10 kilos, y a él que levanta, pues, esos kilates, a lo mejor le dieron unos 20-25 kilos aproximadamente, recordemos que para esa época, más o menos, Eddie Hall se movía en torno a los 475-480 kilos de peso muerto, por lo tanto, pues eso es lo que diríamos, ¿no?, que le dio unos 20 kilitos aproximadamente, bueno, pues, Haftor ya ha dicho que acepta el reto, que el 11 de abril va a ir allí, pensemos y recordemos que el Arnold es en mayo del 6 al 8 de, perdón, de mayo, de marzo, o sea, es el mes que viene, del 6 al 8 de marzo, viernes, sábado y domingo, por lo tanto, después, un mes después, ya se irá para allí a volver a competir, veremos cómo lleva Haftor, pero ya lo decimos, ya lo ha dicho él en su Instagram, que va a intentar ese récord de 501, ojalá lo consiga, ojalá lo consiga, porque ya llevan mucho tiempo buscando este récord, veremos si algún otro levantador, bueno, en peso muerto, se anima, no lo creo, pero bueno, a lo mejor Brian Shaw, no sé, Jerry Pritchett, a lo mejor alguien se anima a ver si puede también conseguir este récord, y ya digo, chicos, me parece, pues, espectacular estos 350.000 dólares en premio, que supongo que obligarán, a lo mejor al Arnold este año no, pero el año que viene el Arnold, lo mejor plantearse, intentar dar mejores premios, y también la WSM, ¿no?, porque no puede ser que haya vuestro campeonato, que no sea el World's Strongest Men, que estén dando mejores premios, ya digo, no 20.000 o 30.000 dólares más, no estamos hablando del doble, o sea, de 150.000 dólares a repartir entre todos, a 300, más del doble, perdón, 350.000 dólares, o sea, brutal, brutal, o sea, que viendo más o menos que hasta ahora se daba 72.000 dólares al ganador, 20.000 me parece que al segundo, y 10 o 12.000 al tercero, pues aquí que tiene pinta de que van a dar 100 o 120.000 al ganador, 40.000 o 50.000 al segundo, ¿no?, 20.000 al tercero, o sea, espectacular, premios ya espectaculares. Con esto, chicos, me gustaría saber vuestros comentarios, ¿qué creéis de este nuevo evento que se va a celebrar al 11 de abril? Los premios, bueno, yo creo que aquí no habrá ninguna discusión, ¿no?, pues son mucho mejores, pero ¿creéis que Haftor va a conseguir estos 500, un kilo de peso muerto?, o no va a ser Haftor y va a ser otro levantador, o no lo va a conseguir nadie, dado que como viene del Arnold y en un mes solo va a ir muy mermado? Bueno, me gustaría vuestros comentarios, chicos, como siempre, agradecer vuestro apoyo al canal, y si queréis, chicos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!